Trabajar de la mano con el medio ambiente es lo que pretende el Acueducto Rural de Rivas en Pérez Celedón. Esta agrupación logró por primera vez en su historia el ISA la bandera de sello de calidad, que alcanzaron tras varios proyectos y mejorar la calidad del servicio que brindan. Para ISAR la bandera, los integrantes de la SAAR realizaran un pequeño acto en las instalaciones con la participación de vecinos y estudiantes. Posteriormente se realizó un recorrido por el tanque de abastecimiento y la naciente. Estamos ISAando las banderas del programa sello de calidad. Nosotros tenemos aproximadamente un año, bueno año y medio de que ingresamos al programa de sello de calidad y anteriormente nunca lo habíamos estado. Hoy tenemos el gusto de invitar a los vecinos y algunas asadas que nos están acompañando para lo que es el liso de las banderas. Tenemos dividida en seis sectores, cada bandera lleva tres estrellas. La meta es mejorar cada año y año para llegar a cumplir la meta de lo que son las seis estrellas en cada bandera. En la agrupación esperan continuar trabajando porque ya se cumplieron una serie de requisitos y esperan seguir para alcanzar más estrellas. Lo primero es corregir fugas en los tanques, el lavado de clorado en todos los sectores, clorar las aguas en todos los sectores, cercar las zonas de recarga, cumplir un montón de requisitos como el lavado de la red, el lavado de tanques tres veces al año, el lavado de tomas tres veces al año y así sucesivamente los van calificando y calificando ahí y yo pienso que a pesar de que es el primer año lo hicimos bien, sacar tres estrellas fue excelente, para nosotros es excelente. Ahora pretenden a futuro la compra de más terrenos para cuidar a las nacientes. En un proyecto hacia arriba porque estamos comprando lo que es las áreas de recarga, tenemos que comprarlas para ir mejorando la calidad de agua. ¿Eso es una proyección? Una proyección a plazo largo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tienen que hacer para recibir más estrellas? Para recibir más estrellas poner mallas en los tanques, aceras, ponerle zonas verdes a los tanques, comprar más terrenos para las zonas de recarga y seguir dando el mantenimiento que se ha venido dando. En las áreas esperan mejorar cada día el servicio que ofrecen.